A.M.X 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 La mano arriba, cintura sola, tan media vuelta, tan sacuduro. No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, tan sacuduro. Las manos arriba, cintura sola, tan media vuelta, tan sacuduro. No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, tan sacuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra. Bando una mano arriba, bando una mano arriba.